Los varones Las mujeres con las bustas, ¿sabes? Y los varones, los varones, el chico, el niño, ¿verdad? Y vaya un formadito, ¿sabes? ¡A la pasilla! ¡A la pasilla! ¡A la pasilla! El albe Chiribuilo de Cucas, ¡Cayacocho! Y la furina jodemos por esta grande alegría. ¡Alganta Cayacocho! ¡Alice, Huerta! ¡Alice! ¿Dónde estás, Alice? ¡A la pasilla!